Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperabas Cuando más te quería, tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperabas Cuando más te quería, tú me diste la espalda Ilusiones tras ilusiones, cupido solo me trajo decepciones En el amor ya no confío, prefiero quedarme solo que sentir Tu corazón vacío, tantas noches te lloré Mil lágrimas derramé, pensando que cambiaría Pero todo sigue igual, la conclusión Tú no sabes amar y aunque me duela, me debo marchar Al final fuiste tú, la que no supo amar Me dejaste de querer en un momento especial Donde más yo te quería, me dejaste de amar Quizá hay alguien en tu vida que no puedes olvidar O simplemente fui uno más de los demás Donde quedó ese amor que me jurabas Tarde me di cuenta que solo jugabas Nunca te importó y esto de verdad Solo no querías tanta soledad Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperabas Cuando más te quería, tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperabas Cuando más te quería, tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperabas Cuando más te quería, tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperabas Cuando más te quería, tú me diste la espalda Y dime cómo hago para olvidarte Para arrancarte, si aún te amo Y dime cómo hago para olvidarte Para arrancarte, si aún te amo Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperabas Cuando más te quería, tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperabas Cuando más te quería, tú me diste la espalda Sampler Beats Sampler Beats Sampler Beats Gracias.